¿Qué tal? Efectivamente el Ministerio de Turismo ha lanzado una plataforma digital para que el turismo a través de la internet alrededor del mundo pueda conocer las ofertas turísticas de El Salvador y también información sobre por ejemplo condiciones del clima o condiciones de la marea para aquellos que vienen a practicar deportes acuáticos como el surf. Veamos la información. Otra de las ventajas que tenemos es que estamos utilizando también herramientas para ver cómo está el tiempo. Si a alguna persona le interesa ir a surfear que sepa más o menos cómo va a estar el clima. ¿Qué va a estar soleado? ¿Qué va a estar fresco? Etcétera, etcétera. Podrán observar algo que es bien interesante. Nosotros nos hemos evalido de las tecnologías, las APIs de Google Search, Google Translate y Google Maps. Una de las ventajas de Google Maps es que nos permite geobicar a las personas. Nosotros vamos a estar al azar promocionando 10 sitios cada vez que alguien ingrese a El Salvador.travel. Si le damos clic a una de estas cositas le van a notar que nos está diciendo cuántos kilómetros está el aeropuerto y un tiempo aproximado. Con eso nosotros estamos restableciendo aquello que se dice que somos el país de los 45 minutos. Rápidamente podemos ver que podemos recorrer muchos destinos en un solo día, como alguna de nuestras campañas también lo menciona. Esta plataforma digital también incluye los teléfonos inteligentes o smartphone con aplicaciones muy amigables para que en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, la gente se pueda enterar sobre las ofertas turísticas en El Salvador. Estos teléfonos que cada vez aumentan más mientras las computadoras de escritorio disminuyen. Con esta información voy a volver al estudio.